cocineras y cocineros del mundo para hacer esta rica merluza de forma sencilla y sabrosa vamos a proceder de la siguiente manera esta receta será para dos personas y para empezar vamos a rallar una cebolla grande una vez rallada la pasamos a una sartén honda con una buena cantidad de aceite que la cubra en su momento ya sacaremos el aceite sobrante añadimos aquí un poquito de sal y ahora mezclamos bien y dejaremos a fuego lento que esta cebolla se nos vaya pochando ahora aparte en un cazo pondremos un litro y medio de agua, un par de hojas de laurel también pondremos un poquito de sal revolvemos para mezclar la sal con el agua y a continuación pondremos la merluza de la receta en este caso pongo tres trozos para cada persona vamos a dejar que esta agua empiece a hervir y de esta manera la dejaremos 5 minutos hirviendo volviendo a la sartén ya han pasado unos 20 minutos ya tenemos la cebolla un tanto pochada ahora añadiremos hasta 5 ajos cortados a trozos a trozos medianos mientras tanto podemos ver que ya la merluza nos está hirviendo han pasado 30 minutos la cebolla ha disminuido considerablemente y ahora le añado un trozo de puerro un trocito pequeño de puerro mezclamos bien estos ingredientes y dejaremos el puerro que se vaya friendo ya han pasado 5 minutos ya tendremos listo esto y ahora vamos a sacar un poco del aceite porque hay una cantidad demasiado excesiva de aceite una vez hemos sacado el aceite ahora añadiremos hasta medio vaso de vino blanco a fuego medio dejaremos que parte del vino se nos evapore 2 minutos a fuego medio y ahora añadimos una cucharada rasa de pimentón dulce mezclamos bien y una vez bien mezclado ahora añadiremos una cucharada repleta de harina mezclamos y dejaremos cocer esta harina a fuego lento durante un par de minutos pasados estos dos minutos ahora añadiremos hasta dos cucharones del caldo de hervir la merluza volvemos a mezclar y ahora todos estos ingredientes los pasamos a un vaso triturador y los trituramos una vez triturado lo volvemos a la sartén y ahora aquí es el momento de añadirle la merluza que teníamos reservada añadiremos un poquito más del caldo de hervir la merluza y seguiremos la cocción a fuego lento mientras tanto en un recipiente vamos a triturar hasta 4 ajos un ramito de perejil y una cucharada entera de tomate concentrado para que quede bien triturado añadiremos hasta dos cucharones del caldo de la merluza trituramos bien todos estos ingredientes y una vez bien triturados los añadiremos a la sartén con la merluza mezclaremos bien y dejaremos reducir a fuego lento durante unos 5 minutos ahora también es el momento de rectificar de sal si fuera el caso y cocineras y cocineros del mundo pasado este tiempo ya tendremos lista y preparada esta sencilla fácil y gustosa merluza espero como siempre que esta rica receta os sea de mucha utilidad un saludo y el refrán de hoy en el libro de la vida mirocrita y